No quiero ser tu niña bonita Quiero tocar la luna con el corazón Quiero ser una estrella en tu vida Voy a iluminar y verte en cada anochecer Y antes de amanecer Yo quiero ser quien cause la herida Para meterme dentro y ser tu adoración Quiero contar las horas vividas El tiempo que perdí Por no tenerte a ti aquí Por no tenerte a ti vibrar Aquí dentro de mí Quiero pertenecer a tu vida No quiero ser tu niña bonita Ni quiero estar perdida en tu sueño Quiero pertenecer a tu vida Quiero causar la herida de amor Cada mañana escuchar tu corazón Sentir que tienes para mí todo el amor Que me das como yo quiero tu cariño Que cada día se va llenando de cariño y amor Cariño y amor Cariño y amor ¿Seguimos o no seguimos? ¡Seguimos! Ok No es que usted mata No quiero ser quien frene tu vida Quiero ser quien frene tu vida Quiero mirar que crece tu imaginación Quiero ser solo tu compañía Y quiero estar ahí Para romper el hielo Cuando falte calor Cuando falte calor Quiero pertenecer a tu vida No quiero ser tu niña bonita Ni quiero estar perdida en tu sueño Quiero pertenecer a tu vida Quiero causar la herida de amor Cada mañana escuchar tu corazón Sentir que tienes para mí todo el amor Que me das como yo quiero tu cariño Que cada día se va llenando de cariño y amor Cariño y amor Cariño y amor Cariño y amor